En el fútbol, anotar un gol siempre ha sido la más grande alegría de un jugador. Aquí veremos a los jugadores que más veces vacunaron en el clásico moderno del fútbol peruano. Guillermo Barbadillo La rivalidad entre Alianza Lima y Sporting Cristal, denominado como el clásico moderno del fútbol peruano, son los partidos que en los últimos años han generado gran expectativa, en los que los jugadores de los equipos sueñan con convertir un gol y consagrarse. Uno de los que más se han vacunado en estos partidos es el futbolista peruano Guillermo Barbadillo. Fue uno de los futbolistas que jugaba como delantero en el Alianza Lima. Fue el primer jugador que anotó un doblete para los aliancistas, en el primer encuentro como clásico que disputaron ambos clubes el 5 de agosto de 1956. Faustino Delgado El club Sporting Cristal logró una máxima goleada en estos clásicos, pues lo hizo nada más que por el marcador de 5 a 0 a los aliancistas. En esta ocasión, el jugador más importante fue Luis Passache, que anotó un doblete espectacular y Faustino Delgado. Faustino Delgado fue un futbolista delantero histórico con el club, goleador del cuadro rimense en los años 1958, 1959 y 1960. Disputando también una Copa Libertadores en el año 1962, cuando él ya tenía 41 años de edad. Todo un verdadero récord para el jugador. Sabías que esta rivalidad se monta no solo al fútbol, sino que también al voleibol, ya que ambos clubes disputan también la Liga Nacional Superior de este deporte. Y si quieres saber sobre las excentricidades de Farfán, ingresa en el siguiente enlace. Valdir Alejandro Sáenz Pérez Este jugador peruano es uno de los máximos goleadores en la historia de Alianza Lima, con 178 goles en 349 partidos. Este jugador marcó su gol número 100 jugando con el club Alianza Lima. Jorge Soto Gómez es el máximo goleador de la hinchada del club Sporting Cristal. Anotó 175 goles en 588 partidos, con los celestes, entre torneos nacionales e internacionales. Jugó con la selección peruana, siendo el tercer futbolista con más presencia internacional en la selección con 9 goles en 101 encuentros que disputó. Aunque no anotó muchos goles, frente a Alianza Lima sí jugó en él. Uno de los peores días de Soto es cuando se enfrentaron en el año 2013 Alianza Lima y Sporting Cristal. En este clásico, los hermanos tuvieron un encontrón, donde se regalaron unas caricias, en la cual Jorge llevó la peor parte. En este encuentro, Alianza Lima ganó 3 a 0 sobre el Sporting Cristal. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.